En esta oportunidad nos encontramos con nuestros amigos de Agregados y Concretos. Es una empresa referente del sur del Perú y Cainazca específicamente. Ellos son especialistas en todo lo que es traslado de concreto y cemento. Y en esta oportunidad nos encontramos en la entrega de sus dos primeras unidades Volvo con mixer de 8 metros cúbicos. Para nosotros es una entrega muy especial porque este modelo lo lanzamos recién el año pasado y representa, al igual que para el cliente, para nosotros también nuestros dos primeros mixers montados en nuestro modelo BM 8x4. Bueno, nuestra empresa ya tiene 20 años. Estamos en el rubro del concreto premezclado y asfalto. Es importante tener unidades que no nos fallen, ¿no? De manera de poder cumplir con todos los clientes en las horas que nos indican. Bueno, es una marca reconocida con mucho prestigio, razón por la cual hemos elegido esta vez la marca Volvo. En realidad este camión es una unidad configurada con un motor de 270 caballos, lo que va a permitir que tenga una performance óptima al momento del traslado y el proceso del concreto. Un ahorro de combustible bastante significativo en relación a otras marcas del mercado. Trae una caja mecánica de 10 velocidades, un punto importante, lo que va a permitir que tenga cambios de marcha mucho más cómodos que permiten que el trabajo a realizar sea el más óptimo. Es una configuración especialmente diseñada para mixers de 8 metros cúbicos, tanto así que se trae desde Brasil ya armado el camión. En este caso, al ser una configuración de mixer, los mantenimientos se hacen aproximadamente cada 400 horas y se van a llevar a cabo en nuestra sucursal de ICA, ¿no? Nuestras operaciones están en toda la zona sur, desde Chincha hasta Marcona. Estamos bien posesionados ya en esa zona, razón por la cual cada vez incrementamos más nuestras flotas. Bueno, antes de hacer la adquisición hemos analizado una serie de marcas, dentro de ello pues hemos visto que Volvo en su propuesta nos ha indicado que el costo de combustible es mucho menor, ¿no? Para poder ser más eficientes y más rentable a la empresa, razón por la cual hemos elegido Volvo esta vez. Bueno, para este año tenemos proyectado por lo menos incrementar unos de 5 o 10 vehículos más de este tipo. Volvo se caracteriza por su responsabilidad ambiental y comercializar unidades con la normativa Euro 5. Desde el inicio del lanzamiento de esta normativa nos hace una empresa responsable con el cuidado del medio ambiente. Volvo tiene una red de concesionarios autorizados, la más amplia a nivel nacional, ¿no? Todos con talleres adecuadamente instalados, con personal adecuadamente capacitado, lo que va a permitir pues que nuestros clientes se sientan tranquilos del soporte post-venta que podemos entregar cuando se venden las unidades. A todos nuestros amigos de Automundo, a nuestros amigos transportistas, a nuestros amigos emprendedores, los invito a visitar nuestros tres locales en Lima, Lurín, Santanita, Los Olivos y toda nuestra red de concesionarios a nivel nacional donde van a poder obtener información de todas las soluciones integrales que Volvo Group ofrece a nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal!